Cambio este corazón bohemio sincero Por uno sin sazón rudo y embustero Tal vez uno de piedra o quizás de hacer Pues yo ya me cansé de ser un caballero Ahora no quieren rosas sin otras cosas Tampoco poesías, cursinerías Un piropo las pone muy sospechosas Quieren llamarte hasta la policía Cambio este corazón bohemio sincero Por uno sin razón río y bandolero Cambio este corazón bohemio sincero Por uno sin sazón río y embustero Tal vez uno de piedra o quizás de hacer Pues yo ya me cansé de ser caballero Ahora no quieren rosas sin otras cosas Tampoco poesías, cursinerías Los piropo las pone muy sospechosas Y quieren llamarte hasta la policía Cambio este corazón bohemio sincero Por uno sin sazón río y embustero Por uno sin sazón río y embustero Tal vez uno de piedra o quizás de hacer Porque ya me cansé de ser caballero Ahora no quieren rosas sin otras cosas Tampoco poesías, cursinerías Tampoco poesías, cursinerías Un piropo las pone muy sospechosas Quieren llamarte hasta la policía Cambio este corazón bohemio sincero Por uno sin sazón río y bandolero Por uno sin sazón río y bandolero